Música Aquí estamos, el hockey set tiene una arquera Catalina Bustillo que fue preseleccionada para el seleccionado de Mar del Plata, sub-14 Bueno, aparentemente no dejás entrar ninguna bocha en el arco No, la verdad que no, estoy muy feliz por venir acá, por poder haber ingresado al seleccionado La verdad, mis compañeras de allá y mi entrenador, Lucas, son todos muy copados, muy buenos y estoy muy feliz de haber ido Contame, Cata, cómo fue que te enteraste, cómo recibiste la noticia de que eras la arquera elegida de toda la región para representar a Mar del Plata Estábamos volviendo de un viaje y mi profesora, mi entrenadora, nos dijo que dos arqueras nos habían llamado para ir a probarnos a la selección y bueno, estuve entrenando un mes desde el principio de abril Ahora hay un torneo que es entre semanas y voy a tener que ir a competir allá Bueno, ¿cuál es tu promedio de gol? te iba a preguntar ¿Cuántos goles te meten por partido? porque evidentemente son muy pocos para que te seleccionen teniendo tantos equipos en Mar del Plata, tantas arqueras allá para que vengan a buscar a una arquera de Pinamar, porque es buena Más o menos me meten tres, dos goles, la verdad atajo bastantes y me meten goles bastantes difíciles porque allá son todas chicas muy buenas y ahora estamos jugando partidos amistosos, como se podría decir contra equipos más grandes, pero igual está todo buenísimo y me meten goles pero la paso re bien ¿Cuál es la clave para atajar? Lo primero que se me ocurre es no tener miedo a un bochazo Obvio, es no tener miedo tener carácter, a ver si te meten goles y focalizar todas las cosas del entrenamiento para lanzarlos a la cancha Es un trabajo igual un tanto ingrato porque primero tienes máscara la gente no te identifica no tenés la posibilidad de salir a jugar y encima tenés la posibilidad de que te peguen un golpazo así que algo especial le habrás encontrado a este puesto Sí, la verdad Igual en las canchas yo más o menos dirijo toda la parte que es defensa o sea, las reto a las chicas porque por ahí a veces no defienden entonces bueno, las manejo un poco pero igual lo que le encuentro especial es como que yo puedo ser puedo ser lo que a mí me gusta y me encanta porque yo estoy al mando de todo lo que hago tipo, si hago algo lo hago bien porque me sale la verdad así que, no sé, me encanta ¿Cómo fue que llegaste al arco? Un partido hace cuatro o tres años que la que había faltado y bueno, me pusieron a mí porque a mí me gustaba entonces me dijeron que atajé bien me metieron desbochas fueron diez goles y bueno, me dijeron que atajé bien y seguí atajando y bueno, acá llegamos referentes que tengas en el área Lourdes, obvio es una ídola la amo es mi entrenadora desde todo y siempre me apoyó con todo esto después, bueno Robert también que es el entrenador de las chicas que también me apoya en todo esto Lucas que es allá de allá de Mar del Plata pero igual la tengo muy en el corazón y una compañera que se llama Nata Natalina que me acompañó mucho en esto y la quiero mucho y gracias a todos Bueno, y a tu mamá que fue la que cerró la nota Obviamente a mi mamá también y a mi papá también a toda mi familia No, y a tu mamá